Aquella era la primera vez que íbamos allí a pasar un par de días de vacaciones. Recuerdo que tuvimos cuatro amigas solas y eso nos entusiasmaba mucho. Éramos muy buenas amigas desde la secundaria. El papá de mi amiga que estaba allí en Colalao se volvió ese mismo día que nosotros llegamos, aprovechando que nos íbamos a quedar, iría por nosotros el día domingo a buscarnos. Nos quedamos las cuatro, estuvimos descubriendo algunos lugares. No demasiado porque ya cuando llegamos eran cerca de las siete de la tarde, un poquito más tal vez, y ya comenzaba a caer la tarde. Y ya cuando se acercó la noche preparamos algo para comer y nos quedamos viendo un poquito de televisión. Después nos pusimos a escuchar música, comimos y nos pusimos a conversar. El primer tema del novio de una de mis amigas que hacían tres años que estaban juntos y que se habían peleado. Esa noche nos fuimos a dormir tarde. El otro día nos despertamos tempranito. Salimos a recorrer la propiedad que era como una hectárea en la que habían algunas plantas frutales. La verdad un lugar muy lindo. Habíamos programado para ir a tomar mate a la tardecita. A un lugar donde habían unas piedras grandes y donde habían unas plantas de durazno que estaban con frutos en ese momento. Entonces planeamos para ir a la tarde allí. Después salimos a buscar un almacén, algún lugar donde comprar algunas cosas. Estuvimos cocinando. Se nos fue pasando la tarde. Y como a las cuatro y media, cinco de la tarde, decidimos tomar unos mates. Así que armamos todos y nos fuimos a ese lugar. Llevamos una colcha, pusimos en el piso y ahí estábamos. Junto a las plantas de durazno, conversando un poco. Cuando de repente una de mis amigas se levanta y camina un poquito como yendo hacia la parte de atrás de la propiedad. No estaba alambrado, nada. Había como una pequeña hondonada donde terminaba el terreno. Era realmente maravilloso. Y estábamos ahí disfrutando de las vistas. Y en un momento una de mis amigas dice, ¿qué es eso que está ahí? Y señala hacia una de las piedras grandes que estaban como a unos cinco o seis metros de nosotros. Y nosotros preguntamos qué cosa y no veíamos nada. Ahí dice, justo al costadito de la piedra y al costado de la piedra, cuando nosotros miramos, vi un ser. Recuerdo claramente, muy pequeño, de unos 40 centímetros, tal vez menos, que sacaba la cabeza desde atrás de la piedra y volvía a esconderse. Por eso es que no lo habíamos visto en la primera oportunidad, pero después de quedarnos mirando, y cuando yo lo vi, que las alerté porque me asusté. Bueno, ellos preguntaban dónde, dónde. Y en un momento vimos que como que hubiera trepado y se paró encima. Era una piedra grande que tendría unos dos metros de alto. Y estaba allí parado sobre la piedra. Nosotras estábamos sorprendidas y sin reacción, sin saber qué hacer. Hasta que en un momento lo vemos que salta de la piedra y camina en dirección a nosotras. Nosotras salimos corriendo desesperadas, chocándonos. Recuerdo que nos caímos en un momento, yo me caí, me desesperé por levantarme, porque veía que mis otras dos amigas seguían corriendo asustadas y gritando. Y estando en el piso, en lo que me paraba, me di vuelta, lo vi muy cerca mío. La cabeza de este duende, del tamaño de una naranja, y no más que eso. La ropa que tenía puesto era un pedazo de tetrapo, harapiento. Corrí lo más rápido que pude, y en lo que nos alejábamos, nos arrojaba el durazno que había en el piso. Nosotras no podíamos creer lo que nos había sucedido, lo que estaba pasando en ese momento. No podíamos creerlo. Era la primera vez que me sucedía algo así. Había escuchado algunas historias, algunas cosas, pero uno siempre cree que le pasa al otro, o que son eso nada más, historias. Esta vez nos estaba ocurriendo. Llegamos a la casa, yo no sé si del susto o por qué, pero mis amigas algunas se reían de lo que nos habíamos caído y todo eso. Y cuando nos sentamos a conversar, a hablar, no podíamos creer lo que nos había ocurrido, lo que acabábamos de ver. Y nos quedamos hablando de eso durante un rato. Después salimos y nos fuimos a la plaza. Vamos a caminar un rato en la plaza. Esa noche había un espectáculo allí, había unos chicos que tocaban folclore, así que nos quedamos hasta tarde allí, como hasta las 3 de la mañana más o menos, que ya se puso bastante fresco y decidimos volver a la casa. Entramos a la casa y nos fuimos a la habitación, después de entrar al baño y esas cosas, nos quedamos en la habitación, las 4, con la luz prendida y conversando de lo que nos había pasado durante el día. Y en un momento sentimos un sonido como si alguien hubiera golpeado con algo de metal el vidrio de la ventana. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y las chicas prestaron atención porque, bueno, habíamos puesto algo de música. Bajamos el volumen y de nuevo escuchamos ese sonido. Y miré hacia la ventana y pude ver claramente que del lado de afuera, pero parado en el marco de la ventana, estaba ese mismo duende que nosotros habíamos visto a la siesta. Asustada o desesperada, les dije, ahí está, ahí está, ahí está. Y las chicas comenzaron a gritar. Yo recuerdo que se subieron a la cama, no sé, una reacción que tuvieron, se subieron a la cama como para taparse. Y en ese momento la ventana comenzó a abrirse. La ventana se abría hacia afuera. La ventana comenzó a abrirse sola. Pero en ese momento ya no veía esa aparición. La cama que estaba más cerca de la ventana era la mía. Me puse hacia los pies. Y en un momento, cuando me descuidé, estaba hablando con una de las chicas, miré hacia el costado, yo sentí que algo me cayó en la cabeza como si me hubiera caído un trapo que me tapó la cara. Las chicas gritaban asustadas. Y yo que no podía quitarme aquello de la cabeza. Con mucho miedo, me levanté, traje un aragán del baño. Y con el aragán acercamos la ventana, la cerramos a la ventana. Cerramos la puerta de la pieza, la dejamos encendida a la luz. Y juntamos las camas. Porque estábamos con mucho miedo. Juntamos las camas lejos de la ventana. Pusimos música y nos quedamos allí conversando. Pasaron aproximadamente dos horas, creo yo. Y todas estábamos con sueño. Yo me dormí. En un momento, una de mis amigas me despertó. Me dijo, no te duermas, no te duermas. Nadie quería que la otra se duerma. Pero no aguantábamos el sueño. Y volví a quedarme dormida. Y por lo visto, se durmieron también mis amigas. Hasta que en un momento, esta aparición saltó hacia afuera. Y entonces yo me animé a levantarme y abrir la puerta de la pieza y entró la luz del pasillo. Y entonces salimos las cuatro, nos fuimos al comedor y nos quedamos allí. Hasta que amaneció. Y recuerdo muy bien que muy asustadas, ninguna quería quedarse esa noche allí en el lugar, ¿no? Así que hicimos los bolsos y salimos para ir a buscar, para esperar al colectivo. Por allí pasaba el colectivo de la Conquija. Y pasó algo extraño. Porque cuando, en el momento en el que íbamos saliendo de la propiedad, pasó un señor, nos miró y dijo, chicas ya se van, que ya vieron al duende. Y comenzó a reírse y se fue. Y me quedé preocupado con aquella situación. Pudimos volver a Tucumán. Yo le conté a mi mamá lo que había pasado. Después lo vi a mi papá también. Un par de meses después, el papá de mi amiga nos contó que habían llevado a una señora de la zona de Quilmes y que curó el terreno. La gente de allí sabía que en esas propiedades aparecía el duende.